¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos frente a la Municipalidad de la Capital para contarles que primero está cortado el tránsito, el 9 de julio al 500 y segundo hay un grupo de alrededor de 20 vecinos que están manifestando su enojo después de lo que fueron los destrozos que sufrieron tras las inundaciones del fin de semana y vienen a reclamar a la Municipalidad que en principio lo que está diciendo es que el mantenimiento de los canales depende de la dirección provincial del agua, es decir, del gobierno provincial. Sin embargo, los vecinos están aquí, quieren respuestas y nos van a contar cuáles son específicamente sus reclamos. ¿Su nombre? ¿Qué tal? Nosotros necesitamos que nos den una solución para el canal porque el año pasado ya hizo desastre el canal y nadie se ha hecho cargo. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Este fin de semana ha arrasado con la mitad de la casa que le quedaba de ella y ya está al aire mi casa, así como ven acá, si se puede ver acá. Mi casa ya está al aire, yo soy mamá de seis hijos, ella tiene una hija discapacitada y acá tenemos varios niños en la casa. ¿Cómo es la zona? ¿Es un asentamiento que está al costado? No, no, no es asentamiento, es un barrio, nosotros estamos por el frente, por la orilla. ¿Por la orilla del canal? Sí. ¿Están cerca del canal? Sí, ahora sí, porque hace siete años no estaba así. Estábamos muy lejos. Estábamos lejos. Y ahora ya no tenemos ni fondo. Ya yo al canal no tengo una puerta del baño. ¿Siempre que llueve es así o lo del fin de semana? No, primera vez que nos pasa así, del año pasado que nos viene haciendo daño. El primero de marzo del año pasado se le llevó... ¿Su nombre? Andrea. El año pasado se le llevó a la casa de mi hermano, que vivía con mi cuñada, estaba embarazada de la bebé y de otro nenito que tiene. El agua se le llevó a su casa de material, completa la casa de material. El año pasado, ya hace un año, un año que pedíamos la solución de una máquina, de un paredón. Nadie no ha ido. Nadie ha ido. Eso les iba a preguntar, ¿qué es lo que piden que se haga? Nosotros, yo soy Rosa, nosotros lo que queremos, nosotros no queremos cama, ni colchones, ni mercadería. Nosotros lo que queremos es que vayan y nos den una solución en el canal. Que vayan y limpien el canal y no hagan un murellón, un paredón, lo que sea, pero necesitamos una solución urgente. Si hoy no nos dan la solución, nosotros vamos a tomar la plaza, una canchita que tenemos al frente. El año pasado nos metimos ahí y fue defensa civil y nos sacó. Pero nosotros, si hoy nos recibimos, nosotros hoy, esta noche, nos instalamos ahí. Yo tengo cuatro chicos y una chiquita discapacitada. Desde el municipio se dice que el mantenimiento del canal y demás, lo que ustedes piden, debería hacerlo el gobierno provincial. Claro, pero ¿qué pasa? Que de acá de municipalidad nos mandan a casa de gobierno. De casa de gobierno nos mandaron a previsión social. De previsión social nos mandan a familia crítica. Y todos se tiran la pelotita y ninguno nos está dando solución. Nosotros queremos una solución, que la persona responsable se haga cargo. ¿Cuántas familias son las que están en esta situación? Cinco familias. Cinco familias son las que están afectadas. Muchas gracias. No, de nada. Muy amable. El reclamo entonces de los vecinos del barrio 130 viviendas es claro, ¿no? Sí, Matías. De alguna manera se construye algo que impida que cuando llueve mucho, el canal desborde y les afecte las viviendas. Mientras tanto, aquí sigue el corte. Probablemente se va a levantar en algunos minutos más, pero bueno, hay, obviamente, demoras en el tránsito en las zonas aledañas de la municipalidad. Estamos hablando de la Valle al 500. Mati, y una cosa que... Dos cosas rescato, ¿no? De esto que te decían recién las vecinas. Por un lado, esta cuestión de que no tienen muy en claro a quién tienen que ir a reclamar, ¿no? Reclaman en la municipalidad, reclaman al gobierno de la provincia, reclaman a otras reparticiones. En definitiva, no tienen una solución. Y el peligro está ahí, está latente. Vos mostrabas hoy a la mañana, lo repasamos ahora en algunos minutos más. Pero también este otro socavón que se generó muy cerca de un colegio en la zona de Yerbabuena. Y esto es muy peligroso y habla de la necesidad de un mantenimiento. Estas vecinas contaban y decían recién, no queremos colchones, no queremos chapas. Están esperando una solución definitiva, ¿no? Que es lo que pasa y lo que se solicita por lo general ante este tipo de desastres a las autoridades, ¿no? Así que bueno, nos quedamos ahí atentos. Nos decías, Mati, están cortadas entonces las calles ahí frente a la municipalidad. Exactamente, por eso no se puede circular por esta cuadra, sí obviamente por las aledañas, pero con demoras. Y mientras tanto, antes de pedirte, estamos viendo las imágenes, Matías. Que la verdad, bueno, elocuentes porque grafican efectivamente esto que cuentan las vecinas. Muestran, lo estamos viendo en pantallas y realmente es escalofriante porque pensemos que viven familias ahí a la vera de este socavón, de este canal. Y están los vecinos muy cerca de este casi precipicio que se ha formado. Imaginemos que la situación es gravísima cuando llueve y cuando el caudal de agua crece y se torna tan peligroso, ¿no? Para los chicos que deben vivir ahí en la zona. Vos estuviste esta mañana también recorriendo y lo que dejó la ciudad, me imagino que el panorama por donde estuviste, también terrible. Sí, las historias empiezan a repetirse, lamentablemente. O sea, estuvimos hoy en la zona oeste de la provincia, es decir, ya era buena, casi al límite con San Miguel. Esta vez estamos hablando de la periferia de San Miguel hacia el norte y los testimonios son los mismos. Es decir, casas que están cerca y no tan cerca también de los canales que desbordan. Y bueno, dependiendo de cómo están ubicadas las viviendas, de qué tipo de material estamos hablando, hay distintos grados de daño, ¿no? Pero bueno, hasta incluso en barrios privados hubo autos que fueron arrastrados por las correntadas. Así que realmente este tema hídrico, pluvial, es complejo. Cuando uno habla con los funcionarios, ellos se esmeran en explicar desde un punto de vista técnico qué es lo que se debería hacer. También se esmeran en decir quién tiene efectivamente la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la órbita municipal, dicen que el tema de los canales es responsabilidad de la provincia. Cuando uno habla con la provincia, también dan detalles de qué es lo que se debería hacer. Pero bueno, da la sensación de que el tema sigue ahí, ¿no? Latente. Hay obras que evidentemente se podrían hacer o que se están haciendo, como dicen algunos funcionarios. Pero el tema es que el resultado sigue siendo que los vecinos están aquí o donde sea, reclamando y pidiendo ayuda para no perder lo que tienen. Gracias, Matías. Nos conectamos en algunos minutitos más con vos. Y recordar, además, los saludo a Matías Aguad, ya vamos a volver. Hay alerta meteorológica.